¿Cómo rescata el ejército ruso a los pilotos derribados en el campo de batalla? Un militar ruso explica cómo se rescata a los pilotos derribados en la zona de combate. Un militar ruso relató el rescate por el servicio de búsqueda de la Fuerza Aérea de pilotos derribados en la zona de defensa antiaérea. Una tripulación del equipo de búsqueda y rescate de la aviación del ejército está de servicio de combate en la zona de operaciones especiales las 24 horas del día, dijo a Rian Ogosti el jefe del servicio de búsqueda y rescate de la brigada de aviación del ejército de las Fuerzas Aéreo Transportadas. El trabajo del equipo de búsqueda y rescate es rescatar a los pilotos derribados. El helicóptero de servicio está constantemente cerca de helicópteros y aviones de ataque. Esta es nuestra principal tarea. Vuelan en misiones de combate y nosotros les acompañamos. El helicóptero de búsqueda y rescate vuela tras ellos en formación de combate. Estos van al ataque, rodeamos la zona y esperamos a que, Dios no lo quiera, ocurra algo. Al primer llamado de emergencia volamos y recogemos a los pilotos y los devolvemos a la base, dijo el militar. Según él, los rescatadores no solo evacuan a los pilotos derribados, sino que también pueden evacuar a los heridos de la línea del frente. Volamos, los recogemos y los traemos de vuelta, añadió el comandante. Señaló que el equipo de búsqueda y rescate tiene que operar en las condiciones más peligrosas, ya que existe una alta probabilidad de que los pilotos tengan que ser recogidos directamente del campo de batalla. No se ve nuestro trabajo, solo se ve cuando pasa algo. Es un trabajo diario en el campo de batalla. Hacemos cinco salidas al día, no en cualquier lugar, pero donde hace calor. Donde te pueden derribar todos los días, concluyó el militar. El servicio de búsqueda y rescate se creó oficialmente en la Fuerza Aérea Rusa en 1966. Diez años más tarde, en 1976, se transformó en el Servicio Estatal Unificado de Búsqueda y Salvamento Aéreo de la URSS. En Rusia, el equipo de búsqueda y rescate está gestionada por la Dirección Federal de Búsqueda y Salvamento Aeroespacial del Ministerio de Defensa. Bienvenidos a The Free Antibiot World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibiot World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.